Ay, muchacho, qué bonito que te veo Yo quisiera confesarte que te quiero Es muy guapa tu sonrisa y tu mirada Ay, qué lastima que tú no sientas nada Ay, ven pa' acá, muchacho guapo, ven pa' acá Ay, ven pa' acá, muchacho guapo, ven pa' acá Ay, ven pa' acá Si tú me quisieras yo te cuidaría y tú ya serías mi vida Muchacho guapo, ven pa' acá Ay, ven pa' acá, muchacho guapo, ven pa' acá Ay, ven pa' acá, muchacho guapo, ven pa' acá Ay, ven pa' acá, muchacho guapo, ven pa' acá Ay, muchacho, yo quisiera darte un beso Eres todo lo que sueño y lo que pienso Yo quisiera darte todo y más que eso Ay, qué lástima que yo no te intereso Muchacho guapo, ven pa' acá, ven pa' acá Tú sabes bien que no te puedo olvidar Muchacho guapo, ven pa' acá, ven pa' acá Tú sabes bien que no te puedo olvidar Ven pa' acá, acércate más No te hagas de rogar Hoy ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá Muchacho guapo, ven pa' acá Muchacho guapo, ven pa' acá Ay, ven pa' acá, muchacho guapo, ven pa' acá Ay, ven pa' acá, muchacho guapo, ven pa' acá Ay, ven pa' acá, muchacho guapo, ven pa' acá Ay, ven pa' acá Gracias por ver el video.